Muy buenas tardes, vamos a ver una pulsera que he comprado en Amazon, es una pulsera de la marca Lintelec, y bueno pues es una pulsera inteligente, una smartband, la vamos a conectar por bluetooth al móvil y lleva también pulsómetro aparte de podómetro y demás, así que vamos a abrir la caja y a ver qué tal va. Bueno, pues aquí tenemos la parte trasera de la caja, como podemos ver, tenemos pulsómetro, tenemos también un tracking de actividad, registro de actividad, de sedentarismo, se sincroniza automáticamente con los datos de nuestro móvil, también tenemos un registro del sueño, nos va a decir quién nos está llamando si recibimos la llamada en el móvil, también podemos leer mensajes en la pantalla, y por último está garantizada que es IP67 totalmente protegida contra el agua, y no obstante la probaremos debajo de un grifo a ver qué tal, qué ocurre. Vale, vamos a abrirla, bueno, una cosa que se me olvidaba, aquí tenemos los códigos QR tanto para iOS de Apple como para Android de Google, de acuerdo, vamos a abrir la cajita, bueno, bueno, aquí tenemos la pulsera y un manual, vamos a ver el manual qué tal, si lo tenemos en castellano, y sí señor, lo tenemos en español, es el último bloque de idiomas, a partir de la página 60, el manual ya veis que es bastante completo, tenemos hasta fotografías en color, gráficos en color y todo, bueno, pues muy bien, la verdad que muy bien, vamos a dejarlo por aquí, y vamos a ver un poco la pulsera, pues ya estáis viendo, que viene con la típica lámina de plástico, que simula un display, vamos a retirarla, vale, y bueno, pues ahora lo que nos tocaría ya sería ponerla a cargar inmediatamente, dejarla cargando un par de horitas como mínimo, yo la solo dejar tres, cuatro horas, hasta que se me olvida, y voy a recogerla del cargador y ya está, y después de eso la probaremos, conectaremos con nuestro móvil y bueno, pues veremos qué tal la aplicación y qué tal funciona. De entrada lo que más me gusta de lo que estoy viendo o de lo que más me gusta es esto, es el cierre clásico de correa de reloj, de toda la vida, vale, que no nos va a fallar, esto si se rompe es porque se rompe y ya está, pero no se va a soltar, no es un cierre a presión ni nada, esto ya pues es lo que debería de estandarizarse y bueno, para quitar suele ponérselo es un poquito más tedioso, pero realmente es lo que toda la vida ha funcionado perfectamente. Y bueno, pues vamos a cargarla y volvemos enseguida. Bueno, un detalle importante, que se me pasaba, ¿cómo la cargamos? Pues muy fácil, como todas estas que vienen con una correa que es todo una pieza, vale, tenemos que sujetamos el cuerpo de lo que es la pulsera inteligente, la parte de plástico rígido y tiramos de la pulsera un poquito hacia atrás, hasta que la saquemos de la ranura donde va embutida la goma. Una ya sacada, pues tiramos, vamos tirando poco a poco, con un poquito de cariño, de cuidado y ya está. Y aquí la tenemos. Ya solamente tenemos que colocarla en un cargador USB o si tenéis un cable con una hembra, pues casi preferible. Bueno, pues ya estamos de vuelta con esta pulsera inteligente Smartband del Intelec. Ya la hemos cargado. Vamos a sacarla de la caja. Ya ha instalado la aplicación. La aplicación se llama Verifit Pro. Ahora la vamos a ver. Vamos a sacar la pulsera para sincronizarla. Y bueno, comentaros un detalle, en la parte del pulsómetro, en la parte trasera de la pulsera, veis que tenemos un pequeño plástico. Hay que retirarlo para que la medición de las pulsaciones sea correcta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya la tenemos cargada. Aquí la podéis ver. Vale, ya tenemos por aquí la aplicación. Y la ha detectado. Vamos a decirle actualizar. Y ha detectado otra que tengo por aquí, pero realmente es esta, ¿vale? Es la plus, la 187 plus. Así que vamos a decirle que sí, confirmar el empaje. Dejamiento. Y ya la tenemos conectada con el móvil. Vale. Ahora, pues ya en esta parte de la aplicación lo único que tenemos que hacer es decirle, puedo meterle nuestros datos ni más ni menos, decirle que si somos hombre, mujer, pues la altura, peso, etcétera. Así que voy a pasar toda esta parte y seguimos un poquito más adelante. Bueno, pues ya estamos de vuelta. La pulsera para activarla. Pasamos el dedo de arriba a abajo y se activa perfectamente. Aquí tenemos las diferentes opciones. Vamos a seguir adelante con más cositas. Aquí pues veríamos mensajes. Aquí nos dice que no hay datos sincronizados porque no los voy a sincronizar. Y aquí tendríamos ya más opciones de configuración y demás. Vamos a salir. Y bueno, se puede cambiar la pantalla. Bueno, aquí tenemos los datos de entrenamiento, como podéis ver. Y bueno, pues ya habéis visto más o menos por encima todas las opciones que tenemos, lo que sería la interfaz de la pulsera. Y lo que más nos interesa también o nos interesa bastante es todo el tema de la aplicación. Esta es la pantalla principal de la aplicación. Aquí nos dice mi día. Bueno, inicio, detalle, aquí en la parte inferior. En detalle podemos ver un historial un poco más extenso. Aquí podemos sumar pues otras opciones para tener más detalles. Aquí en dispositivo podemos cambiar, por ejemplo, alarma de llamada, alarma de sedentarismo, activarla o desactivarla. Aquí en esta opción de qué inteligente realmente son los avisos de mensajes. ¿Vale? Tendremos que activar primero darle permiso aquí. ¿Vale? Y una vez hecho eso, volvemos y ya volvemos otra vez. Y ya ves que sale ya todo el menú completo de todas las aplicaciones que podemos tener instaladas. No quiere decir que las tengamos instaladas, sino que si las tenemos instaladas pues la activamos o no. Yo no tengo ni fe en este móvil, ni Facebook, ni WeChat, ni Cuckoo este, ni Twitter, ni WhatsApp. Así que, bueno, WhatsApp sí. Entonces podría activar WhatsApp y me avisaré de los WhatsApp. ¿Vale? Es así de sencillo. Una vez que terminemos hay que aplicar aquí arriba. ¿De acuerdo? Pero hay que aplicar aquí arriba. Y automáticamente mandaría ya esa activación a la pulsera. ¿Vale? Vamos a volver al inicio y aquí pues vamos a ver la frecuencia cardíaca si nos muestra algo. Parece que no. Sí. Bueno, nos dice que tenemos 62 pulsaciones. Que bueno, no está nada mal. Estamos tranquilos. ¿Vale? Es la medición que ha hecho. Y bueno, pues ya sería ver pues más cositas aquí a lo mejor en perfil para cambiar los objetivos, etcétera, etcétera. Ya veis que está bastante bien. Aquí es el monitor del sueño. Y bueno, volvamos a la pantalla principal. Y ya veis que bueno, la aplicación está bastante bien. Esta es la versión Pro de Verifit. Y lo que sí quería comentaros es que esta pulsera también puede registrar las rutas por las que vais corriendo. Si salís a correr por parques o por sitios más extensos que normalmente queréis ver el recorrido que habéis hecho. O sencillamente vais en bici. Si activáis el GPS y la localización al iniciar la primera aplicación. Os va a registrar todas las rutas, todos los caminos que hagáis. Está bastante bien porque os saca una gráfica mucho más interesante. Y luego las podéis, creo, creo que se pueden exportar luego y verlas en Google Maps. Si no, no tendría mucho sentido. Creo que sí. Así que bueno, yo creo que eso ha sido todo con esta maravillosa pulsera del Intelec. Que la verdad que me ha gustado bastante. Tiene bastantes opciones y se ve bastante robusta. Y este cierre me gusta más que los otros. Así que bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.